Lice 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 Sen si chai siu sam rang nham mea hao day kukkan o me sao lice Nong san ngam chep chay man ahe fun kuk kwen wang ngam teh nong ngam chep chay Oh 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 Eak nyim nan gkot kukChayin sao lanyi ¡Nos no mames! ¡Señor! 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 ¡Ay, ni na ya na! ¡I no te hayan! ¡En alguna vez no! ¡Soy un beso! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!